CMM Informativo te presenta el resumen del día. Lucero Torres Laredo, presidenta honoraria del DIF Municipal, encabezó la celebración del Día de Reyes en Santa María Cortijo. Fue alrededor de las 10 de la mañana que la presidenta honoraria felicitó a las niñas y niños de este municipio recordando que los Reyes Magos simbolizan alegría, diversión y felicidad. Por ello, hubo una dotación de juguetes para cada uno de los pequeños y pequeñas. Los Reyes Magos llegaron al mercado municipal y obsequiaron un sinnúmero de regalos a los niños y niñas de Pinotepa Nacional. Fue gracias a la líder del mercado, Rogeli Sánchez, quien con apoyo de Leire Ramírez Bautista, regidora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Pinotepa, se pudo llevar este evento. 700 dosis del biológico de AstraZeneca contra la COVID-19 fueron aplicadas este viernes al personal de salud de Pinotepa Nacional. Este será un refuerzo para el personal de salud, el cual inició en todo el país, mismos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había informado en su mañanera. El compromiso de la Unión es mantener la gestión constante y traer a la región los trámites de las instancias estatales y federales para beneficio de las y los socios, atendiendo además en las medidas de nuestras posibilidades a la ciudadanía en general, afirmó Héctor Baños Toscano, presidente de la Unión Ganadera Regional de la Costa, por lo que del 10 al 12 de enero de 2022 se instalará en las oficinas que ocupa la Unión Ganadera un módulo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, donde se podrá tramitar el certificado de antecedentes no penales. Después de más de siete horas de bloqueo, pobladores de San Pedro, Jicayán, se retiraron de la carretera federal 200 Pinotepa-Acapulco en el kilómetro 245 a la altura del retén de Pinotepa Nacional. Según informó la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, el día de mañana se tendrá una mesa de trabajo con la autoridad municipal y las autoridades auxiliares para tratar el tema. Este fue el resumen del día por CMM Informativo.